Gracias a la Fundación Make-A-Wish, un niño que sufre de una enfermedad terminal, logró cumplir su sueño de ser bombero. Su carita resumía la felicidad que llevaba en el corazón. Este pequeño de 5 años estaba a punto de convertirse en bombero, el sueño que hoy cumpliría en la compañía número 28 de Miraflores. Gracias a Make-A-Wish, una fundación sin fines de lucro, Alexander, quien padece de leucemia linfática, una enfermedad que amenaza su vida, experimentó todo lo que significa ser parte de esta noble labor. La emoción de ver a su hijo disfrutando de lo que es su hijo. Lo que más quería en la vida era algo simplemente insuperable. Sin embargo, su lucha por conseguir un donante de médula continúa. Por eso ruego a Diosito que ojalá que encuentren pronto, porque me duela ver a mi hijo que está. Al estar felices y al tener algo que ellos tanto ansían, como se dice, las endorfinas suben y la enfermedad baja. Y yo creo que lo importante es que el espíritu esté bien para que de esa manera el niño pueda tener más fuerza para seguir adelante y poder vencer a la enfermedad. Pero las sorpresas continuaron para el pequeño Alex al abrir su segundo regalo. Luego del descanso, el deber llamaba y era hora de atender una emergencia. ¿Cuántos años vas a pagar? ¡Hachamil! ¡Estamos contigo! La aventura había terminado. Nos despedimos de Alex sin pasar por alto. El compromiso de volver. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡ albo